El futuro que no viene Y el pasado Querido, tenemos que preocuparnos porque nos estamos vendiendo una sola entrada Sí, sí, ya sé, te está poniendo difícil No sé, si no nos apuramos, ¿cómo levantamos el vuelto? ¿De qué nos disfrazamos, querido? Ah, no sé, para mí esto era un golazo Guevara tiene tantos seguidores, Valentín, campeón de los vueltas Claro, con tantas postergaciones, idas y venidas, la gente se desconcierta, ¿no? Se desconcierta, pero nosotros no llueve en la boleta, creo que hay que levantar, no sé cómo hacemos ¿Y qué? ¿A vos se te ocurre algo? No sé, no se me ocurre ¿Qué es eso? Yo no sé, a mí se me puede ocurrir, si querés, repetir lo mismo con Guevara Y con Rey, ¿te acordás? Los hermanitos peleando por el título En este caso podríamos usar la relación que hay entre Valentín y Guevara Pero, Pedrito, querido, ¿qué relación sí se odian? Sí, ahora, ya sé, pero yo te estoy diciendo antes, hablemos de la historia No te olvides que Valentín es algo así como el hijo boxístico de Guevara Sí, sí, bueno, pero habría que poner algo más de garra ¿Cómo hizo el tipo este del circo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo del circo? Claro, resulta que nos vendí una sola entrada El mando a los forzudos a un bar, rompieron todo y hizo un desastre Los tracharon en los diarios y al otro día fueron las complementas Pero vos estás loco ¡Vamos en cana! Eso no se puede hacer Eso era antes, ahora no Oye, escúchame, ¿y si conocimos un hombre mala que tiene volantes en el barrio? ¿Y Cami? ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sí, más o menos Igual, qué sé yo, esto del programa me distrae, viste, me sé pensar en otras cosas ¿Tú tendrás unas galletitas de agua? Mami, vos no te sentís bien, ¿qué te pasa? Tengo esa sensación horrible todavía ¿Fuiste a retirar los análisis? No Mamá, tenés que ir Mirá, mirá si es algo del hígado Esas cosas hay que tratarlas con tiempo Bueno, voy a ver si hoy puedo Los paso a buscar Bueno, voy a ver si tengo... No, no, deja Vení, vení Este, la verdad que no Se me fueron las ganas de comer Bueno, prefiero irme, ¿eh? ¿Está bien? Sí, porque estoy medio... Bueno, cuídate, mi amor, ¿eh? Sí, vos también Chao Hablamos Chao, mamá ¿Hola? ¿Hola? ¿Mercedes? ¿Dónde está? ¿Está en Europa? ¿Está acá? Sí Sí, la escucho ¿Qué es posible? ¿Cómo este hombre le va a poner gas todos los meses a la heladera? Vivimos en un país de vivos ¿Dónde dejé la dirección de este hombre? León ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien, yo bien Y usted no me pregunto porque está bárbara, ¿eh? Bueno, más o menos ¿Qué tal? ¡Dami, qué raro! ¿Qué estás haciendo acá? ¿No me avisaste que venías? Bueno, vine porque te voy a contarte algo muy importante. ¿Qué pasó? Venga, Luisa, porque a usted también le va a interesar, ¿sabe? ¿Qué pasó, nena? Permiso, me voy a sentar. Sí. ¿Qué pasó? Me llamó Mercedes, la abuela de Valentín. ¿Cómo que te llamó? ¿No estaba en Europa? Ay, no me digas que quiere que el nene se vaya allá con ella. No, 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 está acá en Buenos Aires. Ah, bueno, bueno. No sé, me llamó para decirme que tenía algo muy importante que decirme. ¿Cómo sabías que estaba acá? Te llamé por teléfono al gimnasio y el bajito me dijo que habías venido para acá. Ah, sí, tengo que hacer. No me puedo poner a conversar en este momento. Clara, vamos a dejarnos de chiquilinadas. Vamos a hablar como dos personas a hablar. Yo sé que lo que hice estuvo muy mal, pero todo tiene una explicación clara. Yo no necesito ninguna explicación. Yo necesito dártela. Bueno, pero yo tengo la heladera que se rompió y mi mercadería que corre riesgo, ¿entendés? Y no me puedo exponer a que se me pudra la mercadería. Entonces tengo que volver a mi trabajo. En todo caso lo discutimos en otra oportunidad. León, soltame. En la heladera y todas las cosas pueden esperar. Pero yo no. Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido